Mucho se ha hablado acerca de la luna, se ha mencionado en poemas de amor, se ha incluido en cuentos infantiles, pero poco se ha hablado acerca de las teorías que sugieren, incluso afirman que no puede tener un origen natural, sino que es una gran obra de ingeniería que fue colocada ahí para beneficio del planeta Tierra. Pero, ¿es esto posible? ¿Cuáles son los factores que hacen pensar a los científicos que la luna no es natural? Veamos. En primer lugar, se cree que el satélite es hueco. Entre 1969 y 1972, fueron colocados en la luna sismógrafos por astronautas del Apolo. Estos sismógrafos pudieron detectar que la luna estuvo sonando como campana por más de 50 minutos luego de que la nave alunizara. Esto hace pensar a los expertos que lo que hace esto posible es que la luna es hueca. Otro hecho que podría apoyar esta teoría es que el tamaño de la luna y su órbita son naturalmente casi imposibles. El tamaño de un satélite en relación a su planeta debería ser mucho menor que el que existe entre la luna y la Tierra. Lo que hace que la órbita sea circular en lugar de elíptica, como debería ser. Una coincidencia más en la que se basan aquellos que defienden esta teoría. Es que siempre vemos la misma cara de la luna. Mientras gira, el satélite siempre da la misma cara a la Tierra. Esta sincronía es insólita. No existen otros ejemplos en lo que el tiempo de traslación y rotación de un satélite sean iguales. Además, la cara visible tiene menos cráteres que la invisible y refleja mejor la luz que la cara oculta. Esta anomalía curiosamente beneficia a la Tierra. Un hecho más que hace pensar que la luna es un satélite artificial es que sus cráteres son muy chatos. La luna no tiene atmósfera. Es por eso que su superficie es golpeada constantemente por meteoritos. Lo que no se puede explicar es que dichos cuerpos penetran a muy poca profundidad. Incluso cráteres que miden 150 kilómetros de diámetro no tienen más de 4 kilómetros de profundidad, cuando lo normal sería que tuvieran más de 50 kilómetros. Por último, hablaremos del suelo lunar. Se analizaron los 380 kilos de roca que fueron traídos por los astronautas del Apolo, y se encontró que dichas rocas contenían hierro y titanio, metales que no existen puros en la naturaleza, y que por lo general, un proceso muy complejo es requerido para obtenerlos en estado puro. Los estudiosos creen que esto podría significar que la luna es una enorme estructura de hierro y titanio que fue construida probablemente para reemplazar el sol durante la noche. Si esta teoría resultara ser verdad, entonces queda por contestar muchas preguntas. ¿Quién la construyó y cómo la hicieron? ¿Para qué fue creada la hermosa luna? ¿Acaso fue una civilización antigua o seres de otro planeta quienes dejaron un satélite para vigilarnos constantemente? ¿O fue hecha para poder salvar a la humanidad en caso de un desastre que amenace la supervivencia del hombre en la tierra? Por estas y muchas preguntas más, el misterio de la luna seguirá siendo un caso sin respuesta. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?